Oh, eres mi lucero, mi amor verdadero Y es que solo, solo contigo Eres mi amor, eres mi paraíso Y es que solo, solo contigo Eres mi amor, eres mi paraíso Es oso y tu miel, labial de Chanel Me encanta tu fragancia, el color de tu piel Cuando estoy contigo la paso muy bien Caminar de tu mano, estar siempre loco Besar todo tu cuerpo, hasta una sensación Caminar de tu mano, estar siempre loco Besar todo tu cuerpo, hasta una sensación Si fuera millonario, te diera una fortuna Si fuera tronauta, te llevaría a la luna Y es que solo, solo contigo Eres mi amor, eres mi paraíso